La leche materna es el mejor alimento para el bebé. De la extracción y conservación de la misma se ha hablado en las segundas jornadas de lactancia materna organizadas por el Hospital General de Valencia. En la extracción perdemos la unidad de la madre y entonces solo nos queda el elemento de la leche. Entonces he hablado de los secretos que tiene la leche de madre, que son toda una galaxia de conocimientos, muchos ni los conocemos. Sin duda son secretos que benefician al desarrollo del niño y por eso en los bancos de leche materna, por ejemplo, se recibe, procesa y distribuye la leche materna a los bebés cuyas madres no pueden o no tienen suficiente. Este ha sido otro de los temas abordados en la jornada. La leche artificial es la alternativa a la imposibilidad de iniciar una lactancia natural. Y si las madres utilizan o van a conducidas a la lactancia artificial es porque nosotros no hemos sabido explicarlo, no porque ellas lo prefieran. Una cita en la que debatir, intercambiar experiencias y aclarar dudas para informar y formar mejor después a las mujeres. Ellas desde su embarazo tienen una inquietud de cómo poderse extraer la leche, el proceso de congelación, descongelación, si es preciso, para nosotras formarnos, para luego formarlas a ellas es muy importante. Y es que a la hora de la incorporación laboral, o sea, tú puedes perfectamente haberte extraído leche, haberla dejado en conservación, como se están haciendo todas las recomendaciones, y ese día, esa mañana, esa tarde, puede otra persona ocupar tu lugar. La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, IAN, es un proyecto en cuyo recorrido está inmerso desde hace años este Departamento de Salud. De hecho, todos los ambulatorios de nuestra área ya están todos acreditados con un grado u otro, o sea, que vamos en camino de ser un hospital amigo de los niños y de conseguirlo, igual que los centros de atendición primaria. Inicias el camino de la IAN y consigas su galardón o no, lo que están cambiando son las rutinas en los centros de atención primaria y en los hospitales, entonces están mejorando las lactancias. Pero claro, las madres también están poniendo mucho, es decir, están cambiando sus culturas. El Centro de Salud Fuensanta ha sido el primero en España en haber superado las cuatro fases de acreditación IAN.